Paraígo una pena clavada Como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento Como si llorando se rieran de mí Y en la vida pasada que siento Retrochármelo haber sido así En mi jardín un jilguero Se murió primero que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Un cariño como a Diagorera Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisiera volver Olvidando ese viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Y el único camino que me dio tu amor En mi jardín un jilguero Se murió primero que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Un cariño como a Diagorera Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisiera volver Olvidando ese viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Y el único camino que me dio tu amor Mi carro, Coco, en la voz de mi amigo el consentido Que gran composición Es que este corrido La verdad vamos a hablar En plata pura Todo Tierra Caliente lo conoce Con la banda roja Del papá de los pollitos Pero nadie sabe que lo compuso El hermano Claro De mi compa José Arana El cerebro de oro Don Humberto Arana Que en paz descanse Él compuso este corrido Ese corrido es del viejón Beto Arana, hermano Se llama mi carro Vamos a recordarlo Y dice A los gallos de capote Nos gusta calarle al gramo Que nos acuma el bigote Como si fuera de anciano Que debe ver que sus pirotes Se oye cuando nos juntamos Yo si le pongo a la coca Pero de la machigona Pura de alita de mosca Y hasta se ve cristalina Corriente no le hago compa Porque sabe a gasolina Me siento el rey de este mundo Calándole a la bolsita Yo calvo el vigo de humo Y la nariz bien ceniza Yo no soy toro tarugo Yo gasto la billetiza Me dijo la federal No sé por qué lanzaste Y contesté al oficial No hay frecuere momento Cargué unos bolitos de cal Y me manché la nariz Día Rosa El llaverón que me cargo Lo mismo es pa' cocharearme Como anda bien enfreinado El ojo que ustedes ya saben Me pone un poco mi carro Cuando le meto la llave Ojo me hace la tristeza Mientras mi mujer se la ley Porque la cargo repleta Con tu ojos y verde de a cien Pa' comarme hasta las cejas Que se me antoja también Se llama Gracias Bueno, lo que pasa es que La banda roja le puso el carro Con que se llama el bigote humo ¿Qué pasó? Ahí estamos, mi consentido Ya nos vamos ¿Cuál quieres? ¿Cuál canción te complacemos? La luz de tus ojos, Tocayo Ya nos estamos despidiendo La verdad, contentísimos Gracias A ver cuándo vas, Pagueta Vamos a echar unas enchiladas Vamos a ver si A ver, ya está mi consentido Me están pesando los años Que no se puede hacer nada Mi pelo se está blanqueando Mi vida pronto se acaba Son las batallas del tiempo Aquí estamos de pasada Vivir feliz a mi modo Gozé de mi juventud Pero el tiempo fue pasando Y complicó mi salud Hoy poco queda del hombre Se terminó mi virtud Pero de esos pocos años Me lleno de regocijo Me queda una buena esposa También mis queridos hijos Y no le reprocho al tiempo Cumplí con mi compromiso Si usted no se me agüite Compa motor Así es la ley de la vida Viejo Entre más pasan los días Se acorta mal mi camino Mi cuerpo ya está cansado Mi modo así es el destino Estoy cobrado y pagado Así es la ley del divino Que corto se me hizo el tiempo Mis hijos pronto crecieron Mis padres que tanto quise También ya se me murieron Y cuando les agradezco Los consejos que me dieron Por eso aquí sigo firme Al lado de mi familia Y los años que me queden Lo mucho o poco de vida De mí tendrán el apoyo Es una misión cumplida Si no soy el mismo de antes Es porque ha pasado el tiempo Pero me llena de orgullo Que siempre los vi contentos Y siento que fui un buen padre Y de nada me arrepiento No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero El radio que en Houston, Texas, trabajando con cuidado De las emociones fuertes, con valor se la ha arribado De sobrada inteligencia, lo que quiso lo ha logrado El muy cierto no fue fácil, todo comenzó de abajo Hoy también por California a lo grande su trabajo Y los que un día lo humillaron, hoy lo ven en sus carrasos Le dicen el compa Miguel, al que le cantó el corrido Y la humildad y respeto, por herencia la ha tenido Ahora su palabra pesa, y sigue siendo sencillo Y como dicen tu papá y compa Miguel De que te sirven 50 si 49 corren Y un saludo al compa Calentano Al compa Conejo Y al hueso que andan en la línea viejón Ya se terminó el peligro, ahora solo a disfrutar Por los frihuelles de Houston, siempre a mi bien de mirar Por la vista y la veler, se la vive a todo dar Esto dice el compa Miguel, nunca se me arruga el cuero Hay que ser inteligente para ganarse el dinero Nadie sabe ni quienes lo conocen por el vuelo Con el celular prendido por si cae una llamada Música Miguel es como el cocodrilo, no le gustan las mamadas Él es hombre de palabra, no le tiene miedo a nada Música Música Un saludo a los más grandes gallos que son fina pieza Que le enseñaron la escuela, pero de la vida recia Un saludo con bacala, sabe lo que se le aprecia Música Yo soy feliz a mi modo, no tengo miedo de nada Me la he vivido entre lobos, pero de grande manada El tiempo me enseño todo, al pie de gente pesada Música Hay que saber mantenerse, en las alturas del cielo También ser inteligente, eso me decía mi abuelo El águila de repente, hay veces que pierde el vuelo Música Yo he sido muy precavido, y cuando panfarroneando De ninguno me confío, disfruto de vez en cuando Mis huevos son mis amigos, aquí me andan campaneando Música Y que le digo un huevo al otro huevo Música Que miedo Andamos con la mera verga Música Música Respeto a quien me respeta Música Me he enseñado a ser mal vivo Música Hay bajadas y subidas Música Mas no te des por vencido En esto hay muchas envidias O con eso eres comido Música Muchos me quieren de amigo Pues saben bien lo que peso No acepto dejar testigos Yo al muerto mismo le rezo Conmigo nunca han podido Yo soy el que parte el queso Música Y aunque me miren tranquilo No me la anden recargando Muchos la vida han perdido No más por andar hablando Tan solo fieles amigos Son los que traigo colgando Música Música Nuevo León se llama Medias Medias Negras Dice así Música Órale compa Noé Música Amigazo Señor Andelmo Vamos a la pista Bye Música Ora compa Meléndez Compa Mal Te encargo al viejo de los cuineques Música Música Ora maestro credo Lo primero que miré, nomás al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas por medias negras Desde un fondo de Navarra lanzaba miradas tierras Prometiendo con sus ojos que de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía rara en su ropa Me acerqué y le dije hola, pude invitarme una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo dije no tequila, pero que sea del mejor Escuchen la compa Rigo, para que se acuerden cuando nos pasábamos Llevaba medias negras de su bien, me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro por qué no Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Ahora compa Isaac Junior, de parte de tu papá Elías Barbosa Ella le era 12, no te me apendeje sapo Mira el corona de Barrio Alto Ayer en un hotel de paso, las medias negras volaron También volaron distancias y su cuerpo aterrizaron De sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarlos más, pero las fuerzas nos valdaron Desperté como a las nueve, no sé qué hora se marchó Solanye las medias negras que me dejó en el burón Le he buscado en aquel bar, pero ya nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi arma se llevó Me dejó sus medias negras Y la cartera me voló Sí, más que nada la cartera Qué bonito tema que viene interpretado, grande Vamos a continuar, así trabaja el Invencible Una para ellas y otra para ustedes, o viceversa Vamos a seguir, vamos a continuar A ver, Juju, ¿quieres para allá tomarte una cervezona? Sí, sí, tengan cuidado con el chorongo Mira, yo no sé si la pongan, están pidiendo el cuidado Música 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 Tan solo por esa mujer Yo traigo una pena en el alma Música Música Clavada en el pecho Música Dentro de mi corazón Música Tan solo una carta encontré Música Música Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mí Música Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Música Música Ni la vida es mía Música 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 La traigo prestada Música 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 Que el día que le entregue Música 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 De nada Tan solo una carta encontré Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mí Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Ni la vida es mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a creer Que mi vida te la regalaba? Ni la vida es mía La traigo prestada Que el día que le entregue No diré como vine Sin nada de nada Ya se hizo de mulas, Pedro Ya no soy el mismo de antes Ahora tengo lo que quiero Y seguiré pa' delante Ya no soy el mismo Pedro Que andaba de muerto de hambre Gracias a mi buen trabajo Es el que me da pa' todo Mujeres carros del año Disfruto y vivo a mi modo Y en mi cuello una sortija Con un centenario de oro Con un centenario de oro La trocona que me porto Es un escalei del año Casi me siento en avión Cuando la voy manejando Por todita la Florida Me la paso trabajando Mientras la suerte no falle Voy a tener lo mejor En el negocio que tengo Yo soy mi propio patrón Y en esta vida mi amigo No hay Pedro que sea cabrón Los sheriffes y los narcos Me han tendido varias trampas Me persiguen en mi troca Y esos perros no me alcanzan Quisieron lazar al toro Pero les brinco las trancas Traiga cerveza mesero Tengo ganas de tomar Y arrímense mis amigos Que yo les voy a invitar Si no me alcanza con esto De verdes traigo un costar Bienvenido Esa gente de Borega, de Porichucho Pásenle Aquí está lo bueno Rimo Bonito Nos están pidiendo Esa que dice Tanto pasar y pasar ¡Ping! Esos paleteros De Zamora y Costija Vamos a bailar Raza Bailador Tanto pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te moleste Porque estoy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des Otra esperanza Para no andar Para no andar Pase y pase Por tu casa Zampoco a Jalisco Donde ando Familia Morales Al cigarrito que se presente Al equipo de sonido Espero no te moleste Porque estoy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Bebé que te conocí Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des Otra esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Tanto pasar Y pasar Apenas estamos en el primer turno Toda la gente que está fuera Pásale para adentro Que tanto me buscan guachos Si yo no les debo nada Yo protejo Yo protejo mis terrenos Y a toda mi paisa nada Para el bienestar de todos Tengo gente preparada Mejor déjenme tranquilo Y escuchen bien mi consejo Yo soy una gente humilde Pero de nadie me dejo Van a llegar a cansarme No arriesguen más No arriesguen más el pellejo Estoy listo para todo Mi gente recio se avienta Atránquense uniformados Si la riata se revienta Traigo granadas y cuernos También calibre cincuenta Ahora gallo no no Salúdenme al compa J Que yo sepa no les debo Porque tanto me persiguen Mi respeto para ustedes Pero ya no me fastidien El día que nos enfrentemos A ver cuánto sobrevive Bien saben que no es tan fácil Enfrentarse con mi gente No me agarrarán dormido Eso tenganlo presente Tengo costales de parque Y puro rifle potente Me fascina divertirme A mi modo y mi manera Convivo con mis amigos Pero amigos de adeberas Y el que se pasa de listo La calaca se lo lleva La calaca se lo lleva Un saludo para todos De acá se los comunico No le gustan las caladas Mejor ya cierren el pico Mejor ya cierren el pico Él sabe que lo queremos Y al gallo se lo dedico No le gustan las caladas No le gustan las caladas No le gusta Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero Este amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba Ahora solo desea aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Y aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera y que me quiera Pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba Ahora solo desea aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Me gusta vivir la vida Lo mal mejor que se puede Lo mal mejor que se puede Soy un gallo en los sabores Me vale que el mundo ruede Yo así nací y así soy Del gusto pa' las mujeres No es que me sienta un don Juan Así estoy acostumbrado Mujer llegó hasta la madre Soy un gallo enamorado Soy un gallo enamorado Los chismes y el que dirán Ya me tienen sin cuidado Yo sé por qué soy así Me gusta probar las mieles En el andar de la vida Tengo siete o diez mujeres Al fin va a llegarse el día Que ya ni con Viagra puede Ahora compa Mario Santibén Chúpele viejito enamorado Me salió muy bueno el rifle Tiene buena puntería No me gusta hablar de más Es pura sabiduría Nunca me ha quedado mal Les respondo noche y día Entre más poneo el gallo No se raje en la pelea Todas quedan satisfechas Aunque usted no me lo crea A veces repito el tiro Viniendo a bote y volea Mujer llegó hasta la madre Así pasaré mi vida Voy a darle gusto al gusto Disculpen que se los diga Y si a muchos no les gusta Pregúntenle a mis queridas Oh 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 o oh 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 no oh 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 Me brota el llanto del alma, la nostalgia me ha llegado Me encuentro en otro país, según en el otro lado Quiero regresarme ya, y no tengo ni un centavo Me vine a Estados Unidos, según por cambiar de vida Pero todo ha sido falso, lo que tanto me decían Veinte años ya tengo ausente, de la linda tierra mía Cuanto diciembre ha pasado, y veo regresar mi gente Todo el que tiene papeles, en su tierra está presente Y yo que no tengo nada, me sigo quedando ausente Mi familia sigue triste, esperando mi regreso Mis hijos también, mi esposa, sufriendo al estar tan lejos Me llegan las bendiciones, que a diario me dan mis viejos Si vieran que ganas tengo, de estar con todos reunido Con mis hijos y mi esposa, también mis padres queridos Así se fue yendo el tiempo, el cual no tiene regreso Nunca me sonrió la suerte, aquí sigo sin ni un peso No vi crecer a mis hijos, no más por andar tan lejos Pero hoy estoy decidido Y ni modo que me rajé, en un pequeño cartón Tengo listo mi equipaje Para mi tierra me voy Ya tengo para el pasaje Voy a cantar un corrido Un corrido verdadero Para hablarles de un amigo Hombre derecho y sincero Nacido en tierra caliente Del estado de guerreros Es un hombre muy alegre Le gusta mucho pasear En su trocona del año Donde siempre lo verán No presume de dinero Pero carga pa' gastar Alto y muy bien parecido Alto y muy bien parecido Alegre y enamorado Y toda hembra que le gusta Siempre la trae a su lado Y muchas damas hermosas Sus amores ya le han dado Y un saludo Él es el mero chingón Y es por eso que los gringos Respetan a ese señor En el patio de pelota Tiene bastantes amigos Por eso es que cuando llega Siempre es muy bien recibido Tomando con camaradas Se la pasa muy tranquilo Él es feliz de la vida Cuando escucha su corrido Y especialmente le gusta Que se lo toquen en vivo Por dinero no paramos Dólares carga el amigo Misael su mero nombre Osorio su apelativo Cien por ciento calentano De los meros gallos finos Cuadría nueva y vejucos Mis tierras que nunca olvido Que le acompaña Nos vamos dice Papurri A Acapulco para el mejor carambolero Suena Ay cariñito mallero Que camina en la arena Bajo canta la arena Y se afecta en la playa Bajo vuestra patita Con el resto de hierro Con el sol es marado Con el cerentero Rafa, guachacabajas Ay cariñito mallero Camino en la arena Bajo canta la arena Que se baña en la playa Con el resto de patita Caminando riquero Cuando están esperados Que aparecen los trenes Un monitor a la voz Del chaparrito tantito mal Ahora chequelón Muévase viejo Que si Que si Porque veces no son muchachos Que tengo una dos Porque veces no son muchachos Que tengo una dos Ay mamita mía Caramba Me pegó la dos Ay mamita mía Caramba Me pegó la dos 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 Vieja Vieja Traite el broncolín Y por favor, arrímale cuatro chacuas y un olote cocido. Y el olote, hasta modoselo. Correro, es la mera capitán. Todo le llaman crucito, muy bueno pa' enamorar. Correro, es la mera capitán. Todo le llaman crucito, muy bueno pa' enamorar. El olote de los lugares se van pa' todas partes. El olote de los lugares se van pa' todas partes. El anda de Aquí Paya, el anda de Aparra. En busca de una aventura para poderla gozar. El anda de Aquí Paya, el anda de Aparra. En busca de una aventura para poderla gozar. Soromo. Vieja, ponle una ventosa al viejo, por favor, arreglale dos huevos espirituales. Ahora Rubén Sierra, no te veo viejón, muévase bonito, Paulito Duarte. Su perra me tiene loco, no puedo caminar, y aunque ella se vive un poco, parece que va a volar. Todos le gritan que sea, y se empiezan a reír, pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Y esto va para el inseminador, compa Margarito, que viva el inseminador. Ay, loquita, loquita se va cayendo, ay, loquita, loquita se va caer, ay, loquita, loquita se va cayendo. Ay, loquita, loquita se va caer, en el fondo de la negra, hay una hoquita bonita, el viento me se la lleva, se marchita y se marchita. En el fondo de la negra, hay una hoquita bonita, el viento me se la lleva, se marchita y se marchita. Ay, loquita, loquita se va cayendo, ay, loquita, loquita se va caer, ay, loquita, loquita se va cayendo, ay, loquita, loquita se va cayendo, ay, loquita, loquita se va caer. Para los profesores Que andan prendidos esta noche Ya para Leonardo Damián Y ya se va la hojita Se fue Ya se cayó la hojita vieja Por ser de tierra caliente El peligro me fascina Me gusta grueso el ambiente La mota y la cocaína Cerveza y el vino fuerte De mis males medicinas Radico allá en Carolina Pero yo soy de guerrero Soy gallo de sangre fina Nací en el embarcadero Sin avión ni limosina Pero no soy por diosero Mi chamba me da pa' todo Y no es que sea presumido Visto bien y luzco el oro Enquilataje muy fino Del 2009 una lobo La que porta Severino Y un saludo a la familia Espinal Allá en el restaurante El pescador compita Yo sé que vine a este mundo Nomás una pasadita Si voy a hacer Si voy a hacerme los gustos Pues de una vez que sea ahorita Fiestas, mujeres y lujos Mientras Dios me lo permita También se me guisa parte Limpio y encaso en la nueva Los que han querido bajarme Ya se los trago la tierra No hay quien el ritmo me aguante Yo les apago la vela Traigo una escuadra fajada Pa' aconsejarlos un poco Lista y recién bautizada Le llaman la manzalocos Cuando se enoja despacha Triagón, maleantes y cocos Guerrero, tú eres testigo Michoacán y sus ciudades Donde la lobo ha corrido Quemando llanta en sus calles Con el estéreo prendido Severino Santibáñez Arriba de corrido de la racita Que está pidiendo los temas Ya lo reconoce muchachos Del estado de por acá De Duques Díaz De los corridos originales De la inspiración del maestro José Arana Él es el único El original El jefe del corrido pesado Para cantar los corridos Señores estoy presente Me gusta contar historias Dedicado a los valientes Son hombres de trayectoria Acá por tierra caliente Siempre con el rifle en mano Todo el tiempo empecherado Cuidando su territorio De México lindo estado El comandante Chumnorre Con el fresa y el pescado El escuadrón de la muerte Se ve por la madrugada En puras trocas del año Con bastante gente armada Fuerte roja en los motores Son puras trocas blindadas Ahora compa Colima Saludanme a los viejones Besos guayes de Banda Duque Familia Chamón Los azules y soldados Los azules y soldados Los buscan por tierra y cielo Pero todo está al pendiente Muy difícil de aprenderlos Si llegaran a juntarse No más van a volar pelo Del gusto pa' divertirse Que al cama vida no hay otra Escuchando los corridos Y tomándose una copa Se hicieron buenos amigos Con el sarco el H y J Hay que vigilar la zona Hoy que todo está arreglado El beco el que ve al pendiente La alianza se ha respetado El sarco el H y el J Con el fresa y el pescado Pues la unión hace la fuerza Para aquellos que no creen Así ha quedado la alianza Hay que respetar sus leyes Se mira todo tranquilo Hoy solo es tierra de reyes A huevo Solamente corridos de alto calibre con Pacoli Por ahí Por ahí De los temas originalitos De la inspiración Mi gente Decirles Decirles a toda la receta Este corrido Es originario Autor de José Arana Así que Por ahí lo tienen bastante Bien identificado Por ahí un tema Que también grabara El señor Cejas Y su banda Fuego Aquí lo traemos Originalito Con José Arana Hay los duques También los muchachos De banda duques Como no Que bueno Que ellos también Son originales Como nosotros Para quien ¿Dónde andará? Aquel amor Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo tanto Tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Tiempo Felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no lo olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Y la quería Y la quería Yo tanto Tanto Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no lo olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ya me di el gusto Que quise Hoy tengo mucho dinero Ya tengo lista La caja La bóveda Y resandero Todos los gastos Pagados Para el día De mi entierro En fin Que éramos Solo Se nos va a llegar El día Me puse a pensarlo Yo Y le conté A mi familia Pa' que andamos Con carreras Mejor Todo Compra En vida Muchos dicen Que está bien Otros dicen Que estoy mal Porque se espantan Amigos Eso es lo más natural Yo ya estoy Aprevenido Para el día De mi final Ahora compa Federico Figueroa Saluden al compa Chucho Tengo el mariachi Pagado También un grupo Norteño Más de cien Cajas de vino Y un adictivo Pa'l sueño Yo no quiero Que estén tristes El día De mi sepelio En una troca blindada Me llevan Al cementerio Me cantan Buenos corridos De puro Pato coquero Un entierro Un entierro Diferente Así es como Yo lo quiero De pura Madera Fina La caja Que irá Conmigo Quiero botas Si te ganas Chamarra De cocodrilo Mi cinto Mi cinto En el cielo Celebrando El día que me toque Dejar esta vida Dejaré esta vida Me iré convencido Que el mundo Es así Si al morir No dejo Ni un petate nuevo No habrá que se ocupe En hablar bien De mi No estoy inventando Lo que digo Es cierto Según es el muerto Así es de la gente La clara expresión Cuando muere un rico Dicen Ya expiró Cuando muere un pobre Con desprecio Dicen Ya se lo llevó Quien le llora a un pobre Su llanto es sincero Quien le llora a un rico Le llora al dinero El que tiene paga Para que lo sientan Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Pero no me apuran Allá nos juntamos Aunque yo no deje Para comprar llantos En mi novenario Y eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios Quien le llora a un pobre Su llanto es sincero Quien le llora a un rico Le llora al dinero El que tiene paga Para que lo sientan Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Pero no me apuran Allá nos juntamos Aunque yo no deje Para comprar llantos En mi novenario Y eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios Los millonarios Que los millonarios Yo no ando orinando a gotas, a mi se me guisa aparte, no uso chaleco ni botas Y aunque tengo pa' comprarme, me pego a la coca y mota, hijos de su pinche madre El dinero me lo gasto, el trabajo es que me llegue, yo no ando haciéndole al pato Yo vivo como se puede, tengo más vidas que un gato, y con las mujeres pegue Yo no traigo carro nuevo, pero nunca se ha quedado, ya no trae ni tablero De adelante está chocado, eso si soy mujeriego, alegre y enamorado La envidia esa nunca falta, eso si yo se los juro, pero tengo la bar alta Por dinero no me apuro, por ahí si la niebre es alta, un tiro pero seguro Por ahí muchos piensan que ando, haciendo maldituías Esa gente que anda hablando, que no cuenten tonterías Me gusta vivir gozando, para que hago brujerías Yo vivo como me gusta, a los locos poco caso, las habladas no me asustan Los bocones van de paso, si las mujeres me buscan, es porque yo las complazco Jefe, como lo dices Voy a cantar un corrido, al mero jefe de jefes Son hombre menos reservo, y han querido darle muerte Hasta ahorita no han podido, el gallo no se le duerme En todo tierra caliente, tiene bastantes negocios Todos les de hablan señor, y en Michoacán tiene un socio Hacen muy buena mancuerna, los dos son muy poderosos El Michoacán y Guerrero, gana la plata montones A nadie le tiene miedo, anda con puros perrones Que trabajan siempre al cien, y al cien siempre le responden Es un hombre muy astuto, se habla de tu con la muerte Tiene las mejores damas, mi compa nació con suerte Carga sus trocas perronas, también pacas de billete En los pueblos calentenos, pasea por donde quiera Por la buena es buena, por la mala es una fiera Con una, súper y un cuerno, se la rifan con cualquiera Han pasado varios años, y aún tiene el puesto de jefe Será por su gran cerebro, que ha sabido mantenerse Tiene un corazón de oro, le gusta ayudar su gente Ya me despido señores, ya terminé de cantar Los besos del mero jefe, de Guerrero y Michoacán Su nombre no se los digo, lo puedo perjudicar Al corrido nuevo por ahí que me hicieron llegar a menos compa Mejo Lo que sí nos están pidiendo los corridos esta noche Y vamos a complacerlos con los corridos A mi amigo, el hombre de Recia Mirada El hombre donde pone el ojo, olvídate compa Chayo Sí, a todos los amigos que están presentes José, a todos los que nos vamos a darte Al mejor, por ahí mi compita, mi compita por ahí Un saludo a mi comadrita, toda su familia Un saludo a Don Paulito Compa Chico Al hombre del volante, a la familia Santibénez también por ahí, como el Bertano Claro que sí, al Lache también estamos saludando al Lache Que no ha llegado el Lache por ahí Ponemos un corrido bonito ya para todos los amigos presentes Al Junior también tenemos, por ahí el Junior Ya lo tenemos por ahí, familia Sosa También nos saludamos, Primo Migue Primo Ruchis Y escucha a la compa Mejo, dice Algo se ver José Arana, dice Dice así Se oyen rompir camionetes Por toda la rancherada No se metan al terreno La zona está vigilada Por allá anda el Mejoral Con bastante gente armada Bien acuareado el señor Con un rifle entre sus manos Él es todo un caballero Respetoso y muy humano Protegiendo el territorio Por si vengan los contrarios A las órdenes del jefe De valor y decidido Para que lo sepan contras El terreno es prohibido Porque todo el que se mete Ya jamás regresa vivo El gallo lo aprecia mucho Su confianza se ha ganado Al igual que el calladito De valor está sobrado Prefieren morir de pie Que morirse arrodillado Que bonito Que bonito se oye el rifle Cuando hay un enfrentamiento Unirre lanzan granadas Que retumba por el viento Abra fuego Mis muchachos El mejor grita contento Cuando escucha Los corridos El mejor al muy feliz Señores que toque Arana Nos queremos divertir Quiero cantarme con ellos El rancho del jabalí El mejor al se retira El radio le está sonando Pónganse alerta muchachos Hay que seguir vigilando Son órdenes del señor Las que yo estoy reportando Arrimos de corridos Cómo no Todos Everybody dijo el jabacho Compagos A toda la gente que está con nosotros Les saludamos esta noche Así que vamos a poner un tema bonito De corrido Y dice compayuyo Vamos a compasernos a todos Compadre Por ahí compache Los saludamos Al hombre de Recia Mirada También dice Escúchelo Se va a bailar Hombre de Recia Mirada De mirada penetrante Cien por ciento Caballero Bien armado vive siempre A un buen hombre me refiero Han de verlo Siempre alerta Por mi choacán y guerrero De valor y decidido Cayo fino y emplacado Vigilando el territorio Anda bien empecherado Con un rifle entre sus manos Por si tope a los contrarios Con bastante gente al mando Como todo hombre valiente Por el bienestar de todos Se la ripa casi siempre El respeto se ha ganado Por todo tierra caliente Hombre de Recia Mirada Vive cuidando la plaza Pero con mucho cuidado No les va a dejar el puesto El que tanto le ha costado Preferible no se meta Viene todo vigilado Son muchachos bien al tiro Dispuestos a lo que sea No tienen miedo morirse Todos pasaron la prueba Pobres de los que se metan Vale más que me lo crean No se asuste el que no deba Para que asustarse tanto Pero aquel que no debesca Va derecho al campo santo Como amigo es buen amigo Un saludo compa sarco Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando con más y más temas Queremos que disfruten la fiesta Claro Los saludamos Claro Que la pase bonito Al compa Choni Y a todos los guachos acá Cuerpo técnico De Tito Dele pues Estamos saludando Que la pase bonito Que se diviertan Con nuestro amigo Albertano Santibáñez Todos los muchachos Se iba seca Les saludamos A todos los amigos Ah ya para Compas Sabino Claro si para Toñita Toda la gente de la Puchimita Un zapateado Si lo ponemos Un zapateado Se lo ponemos ahorita Pasando un corrido Ponemos un zapateado Vamos a poner corridos Por ahí Por ahí me están haciendo señas De los corridos Vamos a poner corridos Traemos corridos Costales llenos Esa noche Muchos corridos Vamos a ponerlo Y yo ponte de acuerdo Porque vamos a poner el corrido Y recuerda que estamos Grabando disco Por ahí Para la gente Que estaba preguntando Estamos grabando disco Compas suave Así que Póngale el dedo Por ahí En el stop Porque Vamos con música Claro que si Todos los amigos Dijimos A mi primo Migue Que no le veo la Cuba Por allá Primo Ruchis Hay que emborracharnos Por allá A mi compadre Por allá Mi comadrita Gracias Al compa H Gracias si para el compa Todos los amigos Todos los muchachos Toda la gente Que está presente Les saludamos Por eso les damos Al hombre Resimilada Compadre Les damos Al compa H Toñito Por allá Al rey del volante También compa José Nuestro amigo Migue Claro que si Mi primo Migue Dice Que cuando se le acaban Las balatas En el cuesta abajo Dice que la frena Con el huarache No tiene miedo Mi primo Migue Bajar en los cuesta bajos Como bicicleta Que más Arroz Como no Dice A mi amigo Chico A Don Paulito También nos saludamos El corrido dice Corrido al H Por acá nos están solicitando Dice así Así suena La G Buena Y Radio Lobo El valor Se mantiene No le gusta hablar De más Y lo que habla Lo sostiene Buena gente Y respeto Son Bien vestido Y arreglado El gobierno americano Lo tuvieron encerrado Pero ya cumplió sentencia Al denguerrero su estado Se divierte a su manera Porque el hombre tiene estilo Un centenario en el cuello El H siempre tranquilo Y una esclava con diamantes Yo pienso que pesa un kilo Y tráigase las bucanas Con pache Y de paso el bardal del uno Los problemas No le gustan Y aunque es un gallo jugado Pero aquel que se los busca Debe de tener cuidado El H es muy buena gente También de valor sobrado Su nombre me lo reservo Decirlo no es permitido Es una fina persona A quien le hice este corrido Donde quiera Se la pasa El H para sus amigos Trae la escuela De su hermano Y lo aprecia Mucha gente Le den la mano al caído Y en el cala inteligente Han de verlo Siempre al tiro Por todo Tierra caliente Super cachas con diamantes En su cintura Va a quedar En su troco La del año Se la pasa El camarada Para todos Soy el H Cualquier cosa Una llamada Claro Por ahí quedan los corridos Ahí nomás Cómo no Ándale Pues avanzamos con música Vamos a buscar el siguiente tema Compa Yuy Para que sigan bailando Las muchachas Vamos a ver dos temas Una cumbia Y otro corrido Para cerrar Para irnos a comerciales Compa Claro Como dijo mi compadre Dice cuando toca arana Dices otro rollo Así es compadre Por ahí nos invitamos El viernes El viernes Si es el viernes Si es el viernes No compadre Por acá En el ojo de agua En el ojo de agua Una boda Por ahí nos invitamos A todos Para estar otro rato Por allá con ustedes Están todos invitados Amigos, amigas Ya saben El viernes por el día Claro El viernes por el día Una bononona Si va a ver de todo Y bueno Ya saben Están invitados Así que Más que nada No Claro que sí Vamos a poner los corridos Al Junior ¿Dónde está el Junior? Compadre ¿Dónde está el Junior? Por ahí Ahí nos saludamos Al Junior Chiquillo Por ahí nos saludamos Tocadito chiquito Anda al 100 Anda al 100 Mi tocadito chiquito Por ahí nos saludamos Don Paulito Toda la familia Por ahí Su esposa Sus hijos Don Paulito Nos saludamos Con cariño y respeto Toda la familia Sosa También primazos Por allá Algo servir José Ana ¿Dónde estás? Bueno vamos a poner el tema De Corrito Dícete que topa Topa recio Así que dígense compadre Le fascinan los corridos Y las emociones fuertes Con el dedo en el gatillo Así han de mirar Miedo al diablo Mucho menos a la muerte Es un hombre Es un hombre muy sereno Por eso lo felicito Tiene los nervios de acero Eso está comprobadito Sigiloso como el viento Le dicen en el cañón Le dicen en el cañadito De que topa topa recio Eso ya está comprobado El patrón lo aprecio El patrón lo aprecia mucho Porque no lo ha defraudado Un R y lanza granadas Porque en manos el tocayo No se asusten Si no deben Para que no pase nada Pero si la deben recer No se aceptan las mamadas Por ahí trae el calladito Las zorrajas espantadas Más de mil batallas tiene Gracias a Dios no ha perdido Se ha enfrentado con la muerte Pero nunca lo ha vencido Son muchachos Lo acompañan Siempre limpiando el camino Casi no se deja ver Se escabulla en la maleza Solamente se aparece Para perseguir la presa Es por eso sigue vivo Por su astucia y su destreza El que tenga culpa de algo Que se comiende a la muerte Échense a volar palomas Porque el rollo está caliente Por ahí anda mi compita Bien al tiro con su gente Esto fue Amigos, 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 amigos Amigos, amigos, amigos Bueno vamos a ver Los amigos Son los buenos hermanos Los amigos Profeciando fe Y que nosotros Costean ese grupo Invencible En el asamble En el asamble En el asamble En el asamble A todas las muchachas Compadre A todos los caballeros Los invitamos para que bailen A ponerle unos temas De grupo Invencible A ver Valde que traes por ahí A mi amigo Kevin Como no Que quiero escuchar corridos Son Paulito También dice Échenme un corrido Bueno Así es de que Lo vamos a complacer De los corridos Que no pueden faltar En las presentaciones Del Invencible Negociarán Temas que están pidiendo Vamos a complacerlos Claro que sí Bueno Saludamos por ahí Al hombre del volante Como no Compadre Por ahí Para Miguel Sosa A todos los muchachos De La Joya A como no A los amigos Pepo A todos los muchachos De la agrupación Profecía Norteña Un grupo que va recio Para arriba Claro que sí A los amigos El H Allá para el hombre De recio mirada Compadre Al compadre Al compadre Al compadre Al compadre Al compadre También por ahí Lo vi Al compadre Claro Al compadre Al compadre A este amigo El Mejo Pepe Charapo También nos saludamos Por ahí Todos los amigos Compadre Y quiero invitarlos Para el sábado Para el viernes 26 De abril Todos están invitados Por el día Una grandiosa boda Claro Estarán sus amigos Estaremos sus amigos José Arana Es un grupo invencible Claro Y además Un sonido disco Sonido del punto Claro que sí Los saludamos a todos Y cada uno de ustedes Por ahí Compadre Saludamos a su familia A su esposa Con respeto Por ahí Todos los amigos Arrimo de corrido José Arana Dice Vete a despertar a Pedro Dice Vete a despertar a Pedro Le dijo el hija René Te llevas el cuerno mucho Por si algo pase No sé Te espero en la Quiriricucoa Voy a pasar por José Que una Ford 400 Se oyó alterado el motor El hijo agarró el camino Puso el acelerador Y iba a revisar la carga Le había ordenado el señor Llegando a la Quiriricucoa Soplaba muy fuerte el viento Le dijo el hija José José Pero algo presiento René dijo No se asuste Revisen el cargamento Estaba todo tranquilo Pagaron todo el dinero Cargaron dos toneladas Por la cola de borrego Ya cuando iban de regreso Al camino les salieron En una curva cerrada Les atraviesan un bocho El hija Odisea José Los asaltantes son ocho Saldó tirando René Cacareaba el cuerno mocho Heridos casi de muerte Salieron de la emboscada Le dan gracias a su suerte Pues no les quitaron nada Se van a entregarle al jefe Completa dos toneladas Orgulloso de su gente Aquellos los festejaron Quisieron darle el salvaje Pero a todos los mataron Y el dinero de la mota También lo recuperaron El tema dice el corrido del cuerno mocho Avanzamos, avanzamos Mi amigo Berlín Bergana Allá en el 290 Rumbo a Austin, San Antonio Por allá Y el compa Antelmo Que quieren escuchar los corridos Quieren emborracharse Quieren hacer lo que les dé su pinche gana Así es de que De los nuevecitos que traemos A la raza de Cuataseo Dice corrido a Berlín Y Antelmo Péndele viejo Grábenle los venencianos México es el estado Tierra de Berlín Bergana Un callazo bien jugado Las emociones fuertes El mono le han apodado Es un hombre verdadero Nunca se espanta de nada Le gusta ayudar a su gente Porque el muy buen camarada Acostumbrado al peligro Con pura gente pesada Con rifle y entecherado Y en el castillo su dedo Y daba su territorio Jamás ha tenido miedo Con viejo y buena vista Y al puerto ese día el rodeo Con su primo Antelmo Una raza decidida Diez años estuvo preso Antelmo allá en la Florida Pero hoy trabaja derecho Los dos cambiaron de vida Berlín y Antelmo su primo Callos pinos de Palenque No le tienen miedo al diablo Mucho menos a la muerte Ha mostrado el valor Ya se han rifado su suerte En México En México lindo estado Ya se ha rasgado el pellejo Berlín con el rifle en mano Y se de nadie me dejo 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 Muy tranquilo Pegadito al 290 Ahí está Llega el reporte Como no Por ahí tocadito me está pidiendo Zapateado la quinceñera Quien se venga con nosotros Quiero bailarlo Acá arriba del escenario Con nosotros Quiero un zapateado La guapísima quinceñera Y en la consentida Vamos a consentir a la quinceñera Por aquí al ladito A la racita Que viene Cuantaseo Guerrero Gente que para eso Se pintan solos A mi amigo Jorgito Gallero de corazón La raza que viene de Dallas Claro que sí hermano A ver Socorro No te me quedes empalado A ver Recibele a Virio A ver Como no dice saludos Para Quien compadre Claro que sí Vamos a ver Cordelísimo Saludos Dice saludos Para el amigazo Jorge Vega Saludos Para el amigazo Rolando Que radica por ahí En Houston Para Cecilio Gómez De Dallas, Texas Dice de parte El amigazo Rigo Su primo Y toda la raza De Cuantaseo Ahí está el cordelísimo Saludo Claro que sí compadre Dice saludos Para Osiel Vega Y para Alfredo Vega Y para todos los hermanos Vega Como no dice saludos Para los guachis De Cuantaseo Que ya tenemos El padrino Para el niño Que va a parir La muerte Claro que sí viejo ¿Quién es el Virio? ¿Quién será Virio? Al viejo De la cadera suelta Ya sabe que sí Lo estamos saludando Al viejito No va a ser cruz Borja Claro que sí Él es el padre Del guachi Por si no sabe Arroz Ya tiene 18 meses De embarazo Ya mero padre La muerte La calaca Ya llegó Beto Palacio El viejo Te da lo mismo Si te quedas O te vas Ya de mi pecho Te he sacado Y para siempre Ya tu cariño No me viene Ni me va Ni me interesan Las habladas De la gente Te dije un día Que no volveré a jamás Lo siento mucho Pero ya no quiero verte Sigue tu vida Ya lo nuestro Se acabó Tu algo Londrina Vuela en busca De otro nido Aquí en mi pecho Ya tu nombre Se borró Y te lo juro Que no estoy Arrepentido Te veo sufriendo Por mi amor Y di que no Pero que ganas Cuando todo Está perdido Que te aproveche La amargura De tu adiós Que fuiste mala Eso ya ni se pregunta Y si es posible No mencionas Nuestro amor De lo pasado Solo tú Tienes la culpa Adiós ingrata Te deseo Lo mejor Vete muy lejos Donde no te mire Nunca Y esto es Para que le tomen La mosca Y la pastilla Allí en la Florida Viejo Sigue tu vida Ya lo nuestro Se acabó Cual golondrina Cual golondrina Vuela en busca De otro nido Aquí en mi pecho Ya tu nombre Se borró Y te lo juro Que no estoy Arrepentido Te veo sufriendo Por mi amor Y di que no Pero que ganas Cuando todo Está perdido Que te aproveche La amargura De tu adiós Que fuiste mala Eso ya ni se pregunta Y si es posible No mencionas Nuestro amor De lo pasado Solo tú Tienes la culpa Adiós ingrata Te deseo Lo mejor Vete muy lejos Donde no te mire Nunca Después de tanto Buscarla Aunque no lo crea usted Muy hermosa Y bien vestida En la calle La miré La seguí Discretamente Nada más Para saber Si era la mujer Aquella De la que me enamoré Era una casita Humilde El hogar De esa mujer Hasta mi mente El recuerdo Me llegó De aquel hotel Donde me quité Las medias Y su cuerpo Acaricié Donde me dejó Dormido Desmariado De placer Me acerqué Y toqué la puerta Con respeto Y emoción Era un niño De diez años El que abrió Y me saludó Al mirarme La señora Su cuerpo Se estremeció Y yo quise Saludarla Pero el aire Me faltó El niño Quedó asustado No alcanzaba A comprender Me acerqué Y le dije Hola Tembloroso La abracé Ella dijo Son diez años Que mi cuerpo Te guardé El niño Es el resultado De esa noche De placer Le entregué Sus medias Negras Y también Mi corazón Y brindamos Con champaña Y con tequila Del mejor Le contamos A mi niño Todo lo que sucedió Después de reconciliarnos En la boca Me besó Anastasio Pacheco Vamos a escucharlo A nuestro amigo Isaac Para Junior De parte de su papá Elías Barbosa Ahí le va Elías Barbosa Año de mil novecientos Y los que van a contar Murió Anastasio Pacheco Principal de Canatras Radio Lago Radio Lago Los pacos Hay de frente El principio Del enojo Fue el bien Anastasio A la mala Le reclamó A los dos bueyes Al señor Víctor Ayala Zapopan No te me raje Le dice Víctor Ayala Yo no soy Tu roba bueyes Yo tengo Plata sellada En esa real De los reyes Decía Timoteo González ¿Qué le pasa Comparito? El que con usted La quiera Por mi guamarra cortito Le dice Víctor Ayala Comparito Si usted lo mata Le doy Un buey Escogido Y unas tres Dos cuatro vacas Tomó la naga En la mano Y alzó La manga Hasta arriba Porque le había prometido Que por él Daba la vida Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Radio Lobo Esa familia Morales Señora Verde y esposo Lleva el saludote Horocito Vuela y vuela Palomita Para entender Ese árbol seco A publicar La noticia De ese anastasio Hola compa Mario Flores Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Que era un león Que era un león Que era un león Que era un león Bonito corrido Compa José Interpretado por Chayo El Grandote Criollo y nacido De aquí De Cusio Ando bien amanecido Y un poco acelerado Tengo las nariz Tengo las narices frías Tal vez porque ando engelado Con ganas de oír corridos De los hermanos Salgado Echen carne al asador Destapenme una bucana Vamos a escuchar corridos De mi amigo José Anana Traigan cerveza y mujeres La vida hay que disfrutarla Aquí no se orina gotas La cosa está controlada Arrímese Compa Néstor Traigo la nariz Tapada Me encanta el de Víctor Huerta Y calaveras plateadas Vamos a cantar corridos De puros toros pesados Ahora que estamos reunidos Y andamos acelerados José Arana y su invencible Hoy vamos a emborracharnos Compa Néstor y Armando Me acompañan el corrido Hay que aprovechar el tiempo Ahorita que estamos vivos Ya saben que los aprecio Y somos grandes amigos Este revento norteño Con nada se le compara Aunque cabrón de cabrones También en la arista pala Echenme el de Ángel Barreto Y la hierre santo en Tijuana A mí publicó un saludo Por lo que me han apoyado No hayamos con qué pagarles Lo mucho que nos han dado Soy su amigo José Arana Y los hermanos Salgado 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 No te olvides, no te olvides No lloro ni me hallo triste, no me importa si te vas Te vas porque tú quisiste, yo no te corrí jamás No me importa si te quise, al cabo por eso hay más Discúlpame si te canto, y no es porque estoy sufriendo Te di todas las manos llenas, perdóname si te ofendo Pero la verdad chiquita, fuiste quien salió perdiendo Al cabo por eso hay más No me duele tu partida, te dejo y así no más Feliz por tu despedida Yo nunca doy paso atrás Te saliste de mi vida Jamás vas a verme triste Porque tu amor es ajeno Soy hombre de mil batallas Se ve lo malo y lo bueno Pa' qué llorar por mujeres Si de eso el mundo está lleno Rogarte no pienso hacerlo Y perdonarte no puedo Me gusta que me valoren No creas que me chupo el dedo Y si un día nos divertimos Ni me bebes ni te bebo No me importa si te quise Pero eso ha quedado atrás Es fácil que yo te olvide Lo que hagas tú lo sabrás Y que vengan las que siguen Al cabo por eso hay más Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des Una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Y esto es para ti Chiquitita Chiquita Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Te amo bastante Desde que te conocí Desde que te conocí Me gustaría Me gustaría Que me des Una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Ya me aventé un chicharrazo Siento la cara Siento la cara dormida Ando bien acelerado Y el que se enoje Que diga Yo soy como quiero ser Me vale Madre la vida Todo lo que gasto es mío A nadie le pido ayuda Me la paso cocodrilo Y de eso no quede duda Yo le tengo miedo al diablo Y menos a la huesuda Yo no me acuito de nada El mundo me vale poco Muchos critican mi vida Y hasta me juzgan de loco Que me importa lo que digan Yo quiero morirme coco Por a Javi Sosa Porque ese viejo Traigo alterado el cerebro Ya se me salen los ojos El pase estaba re bueno Hasta se pusieron rojos Mi corazón late fuerte Me sé cumplir mis antojos Hay rato siento que vuelo Me sube la adrenalina Mi mente se me acelera Y el coco se me patina Siento la nariz reseca Me falta más cocaína Me gusta pegarle al pase Porque se siente bonito Me fascina la loquera Más no me gusta el conflicto ¿Para qué voy a hacerle al cuento? Yo soy 100% adicto Ya me estoy desesperando Me falta más adictivo Vayan sacando la bolsa Vengan a coquear conmigo Hay que aprovechar el tiempo Y el rato en que estamos vivos Más no me gusta Chau